¿Listo para responder las dudas de nuestra gente? Vámonos con esta pregunta, la envía Omaira1025, dice así, si salí positiva al COVID el lunes y mi niña de 9 años salió positiva el miércoles, ¿podemos las dos aislarnos juntas en un cuarto sin usar mascarilla? Esa es la primera pregunta, también tiene otra, dice, ¿recomiendan que para los adultos se tome baby aspirin para prevenir coágulos durante el periodo del COVID? Muy interesantes las dos preguntas, doctor, a ver. Entonces, yo creo que... Comencemos con la primera. En la primera pregunta, yo creo que sí, las dos tienen COVID al mismo tiempo, no es como que se van a superinfectar, entonces se pueden aislar ellas dos. Si hay otra persona en la casa, entonces definitivamente esa persona debe mantenerse lo más alejado posible, pero entre ellas no existe, no va a haber un ciclo vicioso en donde nunca se les va a quitar la enfermedad, o sea, su sistema inmunológico va a empezar a pelearlo y a trabajarlo, y bueno, mejor pueden ver películas juntas, pueden hablar, pueden... Oye, lo que te iba a decir dentro de lo malo que es no obviamente contagiarse, lo bueno es que les tocó a las dos juntas y van a poder incluso hasta fortalecer su relación madre-hija. Ahí está, hay que verlo por el lado amable siempre. ¿Y la otra pregunta? Miren, yo creo que para personas que están vacunadas, para personas que están vacunadas, el riesgo de tener COVID severo, específicamente con esta variante que estamos viendo de Omicron VA2, el riesgo es bajo. Yo les digo, la gran mayoría de los pacientes, si no todos los pacientes que yo he visto recientemente, que están vacunados y se infectan con esta variante, lo que han tenido es como una gripe leve, moderada. La posibilidad o el riesgo de que le dé coágulos es extremadamente baja. Entonces, ¿se recomienda tomar aspirina en esa situación? Yo no le estoy diciendo a mis pacientes que tomen aspirina. Ahora, si tengo un paciente que yo veo que le está pegando más fuerte, que a lo mejor está teniendo dificultad respiratoria, que te soy sincero, hace tiempo no veo un paciente con dificultad respiratoria por COVID, pero si llegara a ver a alguien que yo digo, le está pegando severo, tiene dificultad respiratoria, a lo mejor sí le digo, tómate una aspirina por prevención. Pero si ese no es el caso, yo no le estoy diciendo que tomen aspirina. Acuérdense, la aspirina es sin receta, pero la aspirina tiene su riesgo, aunque es bajo, pero tiene su riesgo. Hay personas que son alérgicas, tienen que tener cuidado, si son alérgicas, obviamente no pueden tomar aspirina. Y segundo, hay un riesgo de sangrado con aspirina. Hay un riesgo de sangrado gastrointestinal, que obviamente puede ocurrir. Ojo, el riesgo es bajo. Pero si al mismo tiempo la aspirina no te está ayudando en nada, ¿para qué te vas a tomar un riesgo aunque sea bajo? Ahora, hay gente que, por ejemplo, yo conozco gente que toma aspirina todos los días. Vamos a suponer que a estas personas que toman aspirina todos los días y les da COVID, ¿deben dejar de tomarlo o que sigan haciéndolo como siempre? Porque las personas que toman aspirina todos los días lo hacen como prevención cardiovascular, porque tienen un riesgo cardiovascular elevado, a lo mejor tienen diabetes, o ya tuvieron un infarto de corazón, un derrame cerebral, una cirugía de bypass, un stent. Y esa aspirina la tienen que tomar por ese propósito. El hecho de que tengan COVID no le va a afectar en lo absoluto el efecto que tiene la aspirina para la prevención cardiovascular. Entonces, definitivamente tienen que seguir tomando la aspirina si lo hace por otro tipo de razón médica. Ya sabes que aquí nos encanta preguntarte, doctor, somos muy preguntones. ¿Cuál es la pregunta más loca que te han hecho respecto al COVID? Uy, no sé. Yo creo que había una que me hicieron que supuestamente si aplicarse calor en la garganta mataba el virus con un blower. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, doctor! ¡Ay, cero! ¡Es real! ¡Es real! No, 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 no. Gracias.